Ya decía yo que no estabas arriba. Hola. Buenos días. ¿Qué haces? Pues nada, estaba preparando un desayuno. Eso es un desayuno enorme. Bueno, para los dos. ¡Guau! ¿No te apetece? ¿No te da hambre? ¡Qué pasada! Sí, está súper... ¡Oh, me encanta! ¿Quieres un vaso? Uf, está lloviendo. Toma. ¿Eh? Ahí está. Vaso para beber. ¡Gracias! ¡Oh, qué mono eres! Eres el mejor amigo que se pueda soñar. Gracias. ¿Te gusta? ¿Está rico? Eso no, la habitación. ¿Ya se ha despertado Derek? No hagáis tanto ruido. ¡Va, que tienes que ir a clase! Toma, también tengo una servilleta. ¡Qué rico! ¡Ah, gracias! Está riquísimo, ¿verdad? ¿Dónde está Derek? Estoy intentando dormir. ¡Pero que tenemos que levantarnos! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué haces? Si ya es la hora de irnos. No, no le hagas caso. Nosotros no terminamos esto. ¡Nam! 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 Te he hecho con mucho cariño. ¡Oh, qué majo eres! ¡Gracias! Lo he hecho para ti. ¡Ay! Porque no puedo... ¿Qué pasa? No, que no podía bajar. ¡Ay, Dios mío! Es que está justo aquí la columna. ¡Ay, ya! ¡Dere! Está un poco tonto y difícil. ¿Vas a bajar? ¡No! ¡Que tenemos que ir a clase! ¡Despierta! ¡Me voy! ¡Ya estoy! ¡Ya! ¡Se acabó! ¿Eh? ¿Dónde estás? Estoy aquí, tonta. ¿Estaba en la tuya? ¿Por qué está mi hágito? ¿Está en tu cuarto? ¿Cómo es? Te estaba cogiendo el maquillaje. ¿Qué? Sí. ¿Por qué me pillas el maquillaje si no necesitas maquillarte? Porque iba a maquillarme para una fiesta que teníamos de disfraces esta noche. ¿Pero te vas a disfrazar antes de llegar al instituto? No, pero estaba practicando. Déjame. ¿Pero qué te pasa? Intenta no discutir con él. No discutas con él. Mira, hermanita, yo te juro que tú tienes 50 novios. 50 novios. Solo he tenido un novio. ¿Y el Liz este ahora qué? Es mi amigo. Siempre hemos estado juntos. Espérate, espérate. Espérate 20 capítulos. ¿Eh? ¿Pero qué dices? ¿Y este motillo que hay aquí? Ah, no sé. Siempre está ahí. De hecho, el otro día dijiste si era algo de un tío bueno. Ah, sí, sí. Ya sé de quién es. Puedes percatarme. Nunca os he contado la historia. No. Veréis, desde hace un tiempo siempre ocurre la misma rutina. Me asomo todos los días tal y como te he dicho a la misma hora que siempre me percato de algo. Ajá. Siempre veo una figura masculina musculosa abajo arrastrando una moto y viviendo una moto doloroso con aceite de oliva virgen. En fin, vamos yendo a clase. Se le unta por el cuerpo y siempre me mira y le dices hey y haces ahí asomar. Ah, ¿por eso has desaparecido? Gracias. Gracias. Qué bonita. Sí. Es que la he visto y me la recordaba. Me encanta el morado. Entonces cuando saco mi mano y le digo pero cruza. Ahí está más raro. Frótame el pecho. Sí. Ay, Dios santo. Bueno, por lo menos hoy no me dice cosas raras a mí. ¿Por dónde entramos? ¿Por esta? ¿Por el gimnasio? ¿O por la otra? No sé, por aquí mismo, ¿no? Sí. Méteme el bote de aceite. Ya, cállate. Qué pesado. Siempre diciendo mi cosa ya hoy. Hola, Andrew. Hola. Soy él. ¿No vas a clase, Andrew? Ah, sí. Me lo estaba pensando. ¿Estás bien? Llega tarde. Claro. ¿Por qué estás tan abrigado? ¿Qué haces? Tengo frío. Vamos, anda. Ay, sigue con lo mismo. Te llevo en mi moto a donde quieras. Claro, y por eso se deja la moto, porque le importa mucho. Y esa es la historia completa. ¿Te has enterado bien? Sí, sí. Hola, Debra. ¿Estás bien? ¿Va a clase? Déjame en paz, asesina. Pero si no te he hecho nada. Ah, no, mírame. Tengo unas asquerosas escayolas y estoy horriblemente fea por tu culpa. Pero estás bonita. No es que estuviera muy guapa. ¿Cómo voy a estar bien? ¿Qué pregunta es esa? Ah, no. Podría haber sido peor. ¿Te podría haber pasado algo? Peor, mírame. Prefería estar muerta. ¿Qué? No diga eso, hombre. Dios, qué presumida. Hola. Hola. Jake. ¿Qué te has quedado mirándolo? Mirándola, Andrew. Esto es un poco raro. ¿Dónde está el profesor? Ahora venía. Ah, sí. ¿Qué es la atmósfera más incómoda? ¿Y Anya no ha venido? Es verdad. ¿Dónde está Anya? Igual tengo un... Ah, mira. Me ha mandado un WhatsApp. Hola, buenos días. Anya dice que estaba enfermita. Luego podemos ir a verla. Está enfermita. Vale. ¿Qué quieres? Sí. ¿Qué te pasa, profe? He estado hablando con el director, chicos. Claro. Por lo que pasó. Por lo que pasó. ¿Y qué ha dicho? ¿Eso quiere decir que la van a echar? ¿Yo qué he hecho? No, nadie va a ser expulsado porque no hay indicios de que haya sido nadie de este centro. Venga, ya, míreme. ¿Mirasteis las cámaras, profesor? Miramos las cámaras, pero por lo visto algo pasó con ellas. Esa noche. ¿Qué? Sí, es como si estuviesen desconectadas. No sabemos todavía qué. Estamos tratando con la policía y no sabemos nada todavía. Vaya. ¡Fue ella! ¿Eh? ¡Las desconectó ella! Que yo no sé desconectar nada. No te hagas la tonta. Pues no, no fui yo. Además, debe ser alguien fuerte, ¿no? Ninguno de nosotros sabe desconectar las cámaras. ¿Y por qué? Estar en un sitio inaccedible. ¿Qué te pasa, Andy? Nada. Estaba disfrutando de un buen café. Ah. ¿Café en clase? Exacto. ¿Querés alguna, profesor? Eh. No. Eh. Entonces. Espero que sea la última vez. No será la última ni la primera. Eh. Bueno, hay cosas peores. ¿Cómo qué? Me vendremos un café a todos. ¿Cómo tú? Pero, ¿por qué estás contra mí si no te he hecho nada? Sé que fuiste tú. Llevabas una capucha negra. Te lo recuerdo perfectamente. Mira, pues me hubiera gustado hacerte ese moratón en el ojo. ¿Lo veis, chicas? No llevaba. Candy no llevaba capucha. Exacto. Ah. ¿Sabéis que sabéis? Además, seguro que... Como lo sé, porque estuve con ella después. A lo mejor se lo quitó y luego volvió. Candy. Sí. ¿Qué? Intenta no decir esas cosas que va a quedar peor. Sí. Pero es que me saca de quicio. Es pesada. Pero por más que te saque de quicio. En este momento no estás en una muy buena posición como para decir eso. Pero yo no fui... Además, tengo las notas que dicen que es como prueba. Ah. Hablando de las notas. Ahora es caso, Candy. Así que casi don. Gracias. Ha estado hablando con el director y os hará una entrevista a cada uno de vosotros para saber dónde estuvisteis aquel día. Yo le he dejado impedir para... A mí cuando me empujaron no hubo nada, ¿eh? Pero... Pero lo tuyo tampoco fue tan fuerte como lo de ella. Ella fue empujada a través de una cristalera y tirada a varios metros del suelo. Lástima que solo unas recladas no pasó nada. Pero ya estás bien, ¿no? ¿Qué te importa? Ah. Pues mucho. Aunque no lo parezca, tengo... Creo que no. No deberías. No deberías. Todavía hay algo que hay pendiente con él. Es verdad. Y... Yo sigo cabreadísimo con eso. ¿Aún tienes eso? Lo borraste, Jake. Vale, vale. ¿Qué pasa, Demi? ¿Qué? ¿Las borraste, eh? Uy, ¿por qué te interesa tanto? Pues porque son mis fotos. Bueno, ¿y qué? ¿No es el mejor sitio para hablarlo? ¿Y dónde es el mejor sitio? Podemos conversar con la clase, por favor. Ah, es verdad. Perdón, profesor. Nada, esto es mejor hablarlo porque luego se crispan las cosas mucho más. Y es peor. Eh, sí. Pues sí. Eh, sí. Yo propongo hacer una votación. ¿Sobre qué? ¿De qué? ¿Quién cree que ha sido ella? ¡Qué pesados! Ay, Dios. Puedes parar con el tema, por favor. En serio. No, me has defendido. ¿Pero la vas a levantar tú? ¿Estás defendiendo? ¿En serio? Sí. Me tienen hasta la mismísima madre con sus temas. Que no fue ella. Ya está. Simple. No lo sabes. ¡Oh, gracias por confiar en mí! Sí, lo sé. La vi. ¿Qué? Que no me viste. La viste un tipo con una capucha. Sí, te vi. Puedo ver si va a estar el profesor y nadie lo sabría. Yo no fui. Además, estaba contigo, creo. Eh, estaba solo. Ese era el caso hipotético. Es para... Andreu, ¿dónde estás? Que no te veo. ¿Qué? ¡El lado tuyo! ¿Qué le pasa? Que no me acordaba de cómo era tu rostro. ¿Qué? Escúchame. Tengo que decirte una cosa importantísima. ¿Qué le pasa? Ven al baño conmigo inmediatamente. ¿Pero qué haces? Estamos en medio de una clase. Ven conmigo que te tengo que hablar una cosa importante. ¿De veré? ¿Qué haces? Hermanita, esto lo hago por ti. ¿Pero qué haces? ¡Wow! Ya lo entenderás. ¿Pero qué haces? Andy, ¿no tenemos que hablar en serio con tipo ese Raiden? Con Jake. Se llama Jake. Ah, ¿Jake se llama? ¿No te sabes el nombre de tus compañeros? No, la verdad es que de él no. Pero se ha ido Dere con Andrew. Me lo va a quitar. Luego... Qué pena. Luego les llamaré. Me da igual corte con él porque me obligaron. ¿Me obligaste? Ha sido tu verdad. No. ¿Y por qué no borras las fotos? ¿Por qué no debería hacerlo? ¿Por qué no debería hacerlo? Porque igual es de mala... ¿Por qué vas a tener un problema conmigo si no? Por favor. No te sabes ni en mi nombre. Creo que no. Me da exactamente igual. Ah, ¿pero qué os pasa ya? No sé, que tienes que venir con tus colegas. Está... Por cierto, tú vas a ser el primer... Profesor. ¿No debería de usted obligarle a que borre las fotos? Estaría bien que lo hiciera, sí. Jo, qué vergüenza. No quería que nadie se enterara. Por cierto, tú has sido llamado por el director para hablar. Ah. Para ir empezando. Así que... Debería borrarlas aquí ahora. Ahora mismo. Bueno. Seguramente la charla del director te venga un poco bien. Vamos. Hasta luego. Vale. No me gusta nada ese tipo. No me gusta nada ese tipo.